El amor es la salvación Solísimas gracias Solísimas gracias Ahora mismo El amor es la salvación El amor es la salvación Solísimas gracias Solísimas gracias Ella es solo fruto del amor Su dulzura es mi mundo Su alegría Mi ilusión Ella es fuerte Y frágil a la vez Se confunde Entre sus sueños Y despierta En mi amanecer Yo me vuelvo Loco, loco Loco Por su amor Ha roto cada uno De mis esquemas Tomo cada pedazo De mi corazón Llévame contigo A conocer El amor Dejar De lado ese Vacío indiferente Que va Que va Matándome Muy lentamente Déjame mostrarte Que si puedo ser Ser yo Muy buenas noches A todos los peruanos Que nos acompañan hoy Una vez más Como todos los sábados A las 9 de la noche Por UCI TV Un canal inteligente En Love Love Quería empezar con esta canción Ya que esta semana Hemos celebrado El Día Internacional De la Mujer Y esta canción Yo la escribí justamente Pensando En esa dualidad Que existe en la mujer ¿No? De ternura y fuerza Cosa que no existe En muchos hombres Pero la mujer Se caracteriza por eso ¿No? La ternura La fuerza Todo mezclado En un solo ser humano Y es un homenaje Pequeñito Pero con todo de corazón A todas nuestras hermosas Mujeres peruanas A todas estas buenas mujeres Emprendedoras Madres Hijas Hermanas Que se rompen el lomo Trabajando Muchas de ellas Y que son Las que nos crían Las que nos llenan De amor Desde que nacemos Feliz día Atrasadito A todas las mujeres Peruanas Con todo nuestro amor Desde acá Desde Love Love Voy a poner un ratito La guitarra Aquí en el piso Para poderme dar El espacio suficiente Para presentar A nuestro invitado De hoy Me encanta Tenerlo con nosotros Lo veo siempre En la televisión Me divierto muchísimo Cada vez que Me lo encuentro en pantalla Estamos hablando De un gran actor Un gran ser humano Con un corazón gigante Y cuando lo vean Obviamente Todos lo van a reconocer Porque todos los peruanos Lo queremos Estamos hablando De Junior Silva A quien recibimos Con un fuerte aplauso Te juro Yampol Que es el tío Que me has piropeado Prácticamente Por supuesto Como que te neva La autoestima Va a venir más seguido Cuando quieras Acá somos una pastillita Que elevamos De la moral De la gente Pero en verdad Lo que digo es cierto Los peruanos te queremos Cuando te vemos en pantalla Nos divertimos Eres un gran actor Y yo no te conozco Mucho personalmente Pero sé por varios amigos Que tienes acá Eres un gran ser humano Gracias Y me gustó mucho Lo que dijiste al principio Es atras Se ha dicho Que es un saludo atrasado Por el día de la mujer Porque aunque no lo crean La mujer es el sexo más fuerte Así es Una vez hicieron un experimento Científicamente hablando Se hizo un experimento Sobre el tema De las contracciones Las mujeres Por el hecho De aguantar un parto Ese nivel de dolor Científicamente hablando Se les hizo pruebas A los hombres Y los hombres No llegaban siquiera Al 45% De resistencia A eso Entonces Es muy falso Es totalmente falso Perdón decir Que la mujer Es el sexo débil Cuando es todo lo contrario Yo también pienso Que es el sexo más fuerte Exacto Y justamente Se mezcla en ellas La ternura y la fuerza Como dije Cuando las justas Aguantamos un dolor de muela Vamos a aguantar un parto Imagínate Te golpeas Te golpeas con la esquina Del barrio Oh que horrible Me duele Las mujeres aguantan Del periodo Una vez al mes Y encima aguantan Los chicos tienen que trabajar Y encima aguantan Un tema de un parto De meses El postparto También es Es algo muy fuerte Y creo que mentalmente Físicamente son mucho más fuertes Que los hombres Y por eso se merecen No solamente este día Sino muchos 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 días Más para conmemorar Bueno a la mujer Hay que conmemorarla todos los días Todo el tiempo A sus mamás A sus hermanos A sus primas A sus parejas Gracias a todos Porque sin ellas Nosotros no estaríamos aquí En este mundo vivos Y siendo buenas personas Al fondo hay sitio Hay, hay, hay ¿Es tu primera experiencia En televisión? No, no, no Disculpa mi ignorancia Pero veo poca televisión No, no, no Yo lo sé Y estuvimos hablando de eso Ya te recomendé un par de series Antes de entrar al aire Fue mi tercer proyecto Mi tercer proyecto personal Pero fue uno de los proyectos Más fuertes que he tenido En mi vida A nivel coyuntura A nivel mediático A nivel fuerte Que sí Que te cambia la vida A 180 grados Totalmente Hice la pre En el 2008 Mi primera novela Tenía 20 años para 21 Junto con Davis Orozco Que fue el protagonista De la película Y ahí conocí a grandes amigos Con los que trabajo Hasta el día de hoy Quienes inclusive Fuimos una nueva generación Andrés Vice Sebastián Montaguirfo Su hermano Luis Montaguirfo Que ahorita está trabajando Con el chino Valeria Bringas Mayra Miles de personas Que empezaron Y fueron conmigo Al fondo del sitio también Entonces marcamos Una nueva generación Pero fue un momento Extraordinario O sea fue un momento lindo Viajamos por todo el Perú Viajamos a Estados Unidos Fuimos a Europa Fue un éxito increíble Tenemos por ahí un videito Creo Freddy Para poder ver ahí A nuestro amigo En la serie eras Kevin 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 por favor Y donde sale lo de Pollo gordo A ver Yo lo voy a contar No se si antes o después del video A ver si lo hace rápido Freddy No como en otra radio Ay ahora sí A ver Estamos viendo una de las escenas de Kevin ¿No? Kevin se llamaba Aunque no lo crean No sería mejor que yo se lo entregara Kevin por favor Es muy pronto para que ella se de cuenta De tu interés Ay mami No te estarás aprovechando mucho de él Lo hago para que aprenda la lección Un hombre Jamás debe fijarse en la mamá de su amigo Tú eres mi chochera ¿No? Ah Y entre brothers No hay secretos Mira Joel Después de regar esto Tengo que ir a comprar vino Para la misa de mañana Así que Hablamos después ¿Ya? Así que estás afanando a mi vieja ¿No? Joel No es lo que estás pensando En serio ¡Pollo gordo la desgraciada! Sujeta del bronca Uy no Mi gran amigo Erick Él era el niño pez Ya pues no me voy a quedar solo con Pollo gordo Pero el niño pez también Embárrate tú también de pasadita Claro Y con Irmita Mauri Mi madrina Porque ella fue la que me puso la chapa Ah sí Ella te puso Pollo gordo ¿Quiere que lo cuente? ¿Quiere que lo cuente? Cuenta, cuenta por favor Todos queremos que lo cuente Julio Julio y Freddy Ya se lo saben de memoria Cuando ella estaba ahí produciendo Pero lo voy a decir En una escena Ella me tenía que decir Yo estaba en el... Yo tenía que dormir en la azotea Y yo le decía Pero doña Nelly ¿Usted cree que no puedo dormir En el primer piso? Porque en ese momento Estaba mi enamorada ahí Y ella me decía Mira Renacuajo Tú no me vas a decir a mí Lo que tengo que hacer Porque yo soy la que manda acá Cuando se iba a grabar Le dijo al director Toño, no voy a decirle a Renacuajo Porque yo soy chiquita Y él es mucho más grande ¿Puedo cambiar de chapa? Bueno, ya pone lo que quiera Vamos a grabar Tres, dos, uno, acción Bueno, doña Nelly ¿Usted cree que no puede ir Al primer piso a dormir? Mira Pollo gordo Tú no me vas a decir a mí Lo que tengo que hacer Porque yo soy la que manda acá ¡Corte! ¡Ja, ja, ja! La gente se empezó a matar de risa Y todo ¡Ja, ja! El director también pusieron la escena Salió un miércoles Y el día jueves vino Gigi Baranda Que es el guionista Matándose de risa las grabaciones ¡Ya te fregaste Pollo gordo! ¡Ja, ja, ja! Te quedaste con Pollo gordo Y los guionistas ¡Ajá! Hasta el día de hoy De hecho creo que tu emprendimiento Tiene algo que ver con la chapa Es una pollería Y claro O sea la gente se pregunta ¿Por qué no le puse Pollo gordo A la pollería? Simplemente por el hecho Que estaba patentado pues No se puede Anda, no te creo Ni siquiera por alguien de América O sea está patentado Por otra persona Que ya había patentado el nombre Inclusive tres años antes Que empieza el fondo de sitio Mira Lo primero que hice Apenas salió la chapa Firmé mi copy A pagar Para darme mi libro Para chequear por si acaso Para tenerlo yo Por si acá Estaba patentado Hubiera sido genial ¿no? Uf, hubiese sido genial Pero estoy contento Con mi nueva marca ¿Cómo se llama tu marca? Shopo Shopo Es una pollería Que la abrimos justo En épocas de pandemia Solamente para delivery Y recojo en tienda Por el hecho de que Estamos en una época En la que... Es el número de teléfono Por donde la gente puede llamar Sí, claro Arroba Shopo Bracería Lo pueden buscar en el Instagram Y el 914-743-786 Vamos a ver otra escena Me dice Freddy Otra escena Al fondo del sitio Freddy, a ver Freddy es fanático Al fondo del sitio Por lo que veo Pero que este sí sea el cuarto ¡Oh! ¡Pucha! ¡Este escena! ¡Hola! ¡Este escena! ¡Hola Grace! ¡Qué linda! ¿Cómo duerme mi Grace? ¿Y ahora quién está? ¡La señora! Bueno Basta de palabras Ahora dejemos Que nuestros cuerpos Hablen por sí solos ¡Despídete de este mundo infeliz! Extraordinaria A ver, esta escena Es muy particular Nosotros la primera vez Grabamos en Ayacucho Nosotros los primeros días De la primera temporada Yo solamente grabé Una escenita Y ahí nomás quedó Este fue Mi segundo día De grabación ¿Tu segundo día? Mi segundo día de grabación Primera vez que grababa En estudio O sea, en el set Claro Primera escena Tenía que subirme encima De Irma Maury Como comprenderás Estaba sudando Como chancho Claro, claro ¿Cómo voy a ser? Y me relajaba Entonces Irma que estaba en la cama Estaba volteada Linda Quien yo quiero Y admiro mucho Pero me moría de nervio Gran actriz Gran persona también Dog lover también Hicha de los perritos Y volteada estaba ¿No? Y decía ¿Ahora cómo hago para decirle Si de repente toco la espalda De repente no le gusta Entonces ella volteada Me decía Papito tú suéltate nomás Tú dime nomás Lo que tienes que hacer Con confianza nomás Y se volteaba ¿No? Tranquilo nomás, relájate Respira, respira, respira Y se volvía a voltear Fue la escena más Creo que nunca me había puesto Tan nervioso Grabando una escena Porque Irma Pues es una actriz Una primera actriz Y yo tenía que subirme Encima de ella Un mocoso de 20 años Tenía que subirse Tapándole la boca Diciéndole Oye, ahora sí Dejame con otro cuerpo Sable Muy, muy, muy divertido Excelente escena Y excelente serie Además Ahora queremos Entrar un poco A que nos cuentes Un poco de Once Machos Tremenda película También ¿No? Al fondo hay sitio Muy divertida Sí, sí, o sea Al fondo hay sitio Fue un momento Extraordinario en mi vida No quiero decir Que es el mejor Uno de los mejores Sí, me hizo viajar Es una serie Que tuvo mucho rating Pero Once Machos Fue quizás Otro gran momento De mi vida ¿Por qué? Todos los que están ahí Todos los futbolistas Los miembros del equipo De los Once Machos Que éramos un equipo malísimo Supuestamente La historia es que Sí, la he visto, la he visto Claro, somos malos Claro Muy malos Pero todos somos amigos Todos somos amigos Hasta el día de hoy Encima que estás grabando Con tus amigos Con Aldo Miyashiro Que es una excelente persona Que yo Y gran director también Gran director Gran comedia O sea, le gusta mucho Trabajar la comedia Todos somos comediantes Todos hacemos comedia Por ahí Todos este Eh Todos Todos nos divertíamos tanto Y encima jugamos fútbol O sea No más No podíamos pedir más Claro Y fruto de eso Creo que Toda esa diversión Que se vivían durante las escenas Se plasmaron En la taquilla Y creo que Y fuimos Y no, fuimos La más taquillera La más taquillera La uno En el 2017 Y la más taquillera En el 2019 Wow Entonces Creo que ha sido un producto exitoso En el cual nos hemos divertido tanto Con el tío Melcochita También hemos grabado Melcochita No, no sé Creo que en esa época Yo dormía cuatro horas diaria Porque nos citaban a las seis de la mañana Yo me acostaba a la una de la mañana Porque tenía radio Hasta las doce Me dormía cuatro horas Pero era feliz Claro Qué lindo es Estar en un lugar Donde Me imagino que toda la gente acá Es feliz Acá venir No importa Que traigan cinco de la mañana Yo era así Feliz Me sentía muy feliz De dormir cuatro horas Pero levantarme A ir a grabar Era muy feliz Y voy a ser muy feliz Ojalá que haya tres No, seguramente que lo va a ver Porque si ha sido tan exitosa Tiene que haber una tercera parte Sí, le fue muy bien La trilogía La trilogía de Once Machos Tenemos que cerrar en trilogía Para la tres me pueden llamar a mí Que es juego pésimo también No, claro Pero si puede haber un Super Bowl Si no hay Super Bowl De repente va a haber una final Y necesitamos un cantante Quizás Para que estén en medio tiempo Para que cante Vamos a ser pelotero también No hay problema Ay, ay, ay Claro, claro Así que hay que avisarle a Aldo Hay que avisarle Vamos a ver un clip de Once Machos A ver, vamos a Joder, ese disfraz de chancho Con ese mal olor que tienes Y la cara de tarado Hay una linda persona Y quiero jugar Además con los muchachos ¿Qué muchachos? Si son unos viejos manganzones ¿Cuáles muchachos? ¿Te estás dando cuenta? Tú siempre tienes que tener La última palabra ¡Cacho! Vale, que lo digo ¡Feliz! Sí, mi amor ¡Granda! Arrumpen a Micael Los Once Machos están obligados a hacer un cambio No queda otro ¡Jugamos con nueve! O sea, tú eras el peor de todos Yo era el peor O sea, yo era el arquero suplente Yo era el arquero suplente Era un equipo malísimo O sea, era... Qué divertido Qué divertido En verdad Y ella Ella, la que hace mi pareja Ella es Daniela Nunes Justamente la hija De uno también Uno de los ídolos más grandes Del equipo de mis amores Pues que es la U Ella es la hija De Jorge Amado Nunes ¿Ah, sí? Sí, sí, ella es actriz Es de Colombia Vive en Colombia Y la verdad Es que es una gran amiga Y por eso justamente Es que conocí a Jorge Amado Nunes Que a quien yo admiro muchísimo El popular A Copriva El popular este Y por eso es que Nos volvimos también amigos con él Sí, sí, sí Pero también te hiciste muy amigo De Daniel, ¿no? Claro Con Daniel Con Daniel Es una... Daniel es un... Era un tipazo O sea, la gente piensa que Daniel Se levantaba Se acostaba hablando de fútbol Y se levantaba hablando de fútbol Pero Daniel podía hablar de todo Daniel leía mucho Daniel era muy divertido Era muy inteligente Era gracioso No tenía ningún problema Porque yo me imagino Que gente que habla de fútbol Y le están preguntando sobre fútbol Y le están preguntando sobre fútbol Le están preguntando sobre fútbol De repente se satura Pero él siempre estaba dispuesto a hablar Me acuerdo mucho, mucho, mucho de Daniel Porque Daniel era también el más responsable Es más... Creo que él era el más responsable Que todos nosotros Venía con su letra prendida Venía temprano Y... Es que no es actor Entonces por los mismos nervios Claro ¿No? Te la aprendes de memoria Para que te salga bien Te pones nervioso Voy a contarte algo puntualcito Chiquito Perdón, antes de seguir con lo de Daniel Pasó... Nos pasó algo muy, muy, muy particular Cuando estábamos grabando Once Machos 2 Ya no... Ya, lamentablemente Ya no estaba Daniel Pero... Aldo quiso hacerle un homenaje A sus hijas y a su esposa Ya... Entonces ese día Como estábamos grabando Más o menos en julio Hacía un frío espantoso Un frío de miércoles Fueron sus hijas En la cancha de fútbol Donde estábamos grabando Le dieron su camiseta Estuvimos grabando Estuvimos todos juntos Nos estuvimos tomando la foto Y no... Te juro que no te miento No te miento, Ian Paul No te miento Hacía un frío de miércoles Y mientras estábamos Haciendo las fotos Te juro que el cielo se abrió En serio Te juro por lo que más quieras Si tú crees en eso o no Por supuesto Yo soy un gran creyente De Dios y de Jesús Se abrió el cielo Y empezó a hacer sol 15 minutos Y de la nada Mientras estábamos haciendo eso Te lo juro No te voy a mentir Porque todos los 12 machos Somos testigos Y los técnicos también Se abrió el cielo Por 15 segundos Y empezó a salir un sol Sol Y después de 15 minutos Se volvió a apagar Y regresó al clima Chao Wow No quiero decir Yo quiero que soy creyente Quiero decirte que Daniel estaba viendo Que le estábamos haciendo El homenaje a sus hijas Y a su esposa Y creo que él chequeó No sé si la gente cree O no crea en esto Pero nosotros creímos Que estaba Daniel Si lo sintieron en su corazón así Justo fue en ese Es que, Yampol Fue justo en ese momento No fue ni antes ni después Fue en el momento En el que estaban sus hijas Tomándose la foto con nosotros Y con la camiseta Lo más seguro es que Daniel Que fue una excelente persona Se haya ido a los brazos de Dios Y es Dios el que hace esas cosas Pero Daniel le ha dicho Diosito A ver, hábliles un poquito Quiero verlos Quiero estar ahí O quiero que sientan Que yo estoy ahí también Y fue un momento muy lindo Creo que Por eso Y por muchas cosas más Creo que Daniel Siempre va a ser parte De los once machos Y de la vida De todos los peruanos Que nos gusta el fútbol Y somos hinchas de la selección Sí, claro Mientras vivamos Vamos a recordar su voz Vamos a recordar su alegría Y esa pasión Además con la que él Te decía las cosas Mientras ocurría el partido Exacto Y la gente En una época que la selección Estaba presa hasta el perno ¿Te acuerdas? Los cuatro fantásticos No quiero ni hablar Porque me reniego Pero era el único Que le daba bola Era el único Que decía que sí Que la selección Y la gente le decía Que va a selección Que ni es que la clasificamos Pero mira Y mira lo que pasó Clasificamos Junior Invítanos de nuevo A tus redes Por favor Para lo de Shopo Shopo Sí, 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 sí Por favor La gente pueda buscarte Sí, la gente pueda buscar Arroba Shopo Bracería Con S Es bracería Porque estamos próximos A lanzar Otras cosas derivadas Del Shopo Pero vayan A los dos locales En el Instagram Están los dos locales En San Luis Y en Surquillo Y 9-14-7-4-3-7-8-6 9-14-7-4-3-7-8-6 El pollo más rico Y sobre todo El pollo más grande Que ustedes puedan Conseguir Ajá ¿Cuántos son? A ver 1, 2, 3, 4 Somos ¿Cuántos son? 8, ¿no? Somos 10 Pero yo como por 2 Por si acaso Así flaquito como soy La pita que se partió Entonces va a tener que traer más Ya Lo voy a traer Voy a traerle yo para todo Ya vamos a traerle El próximo pollo para todos Esa es la pita Un aplauso Más bien avíseme ¿Van a pagar con visa O en efectivo? ¡Ah! No, mentira Mentira No, gracias a ustedes Y síganme también los miércoles Que hay otra transmisión de cocina También a los miércoles a las 8 Cocina para Dami Sí En mis redes Un chef profesional Me enseña a mí a preparar cosas Que yo quiero cocinar Pero no sé Pero igual tenemos toda la intención Los miércoles a las 8 de la noche Así que gracias Estamos siguiéndote Muchas gracias Yuno por visitarnos La verdad que ha sido un honor Entrevistarte No, no eres mío Siempre es muy divertido Conversar contigo Y nada Esta es tu casa Cuando quieras Cada vez que saques algún proyecto Acá estamos para poder conversar Gracias Muchas gracias Yuno por visitarnos También te he visto Algunas veces Pero no hemos tenido La oportunidad de poder hablar Y quiero decirte algo Pero no sé cómo Lo vayas a tomar Este Yo soy hincha Y te sigo desde que era chiquito Pero es bien feo decirlo Es bien feo Yo tengo 50 años Tú tienes 34 ¿Qué por eso? Ah, normal Te llevo 16 años O sea que Yo tenía 20 Tú tenías 4 La gente se molesta Cuando uno dice Yo te veo de que era chiquito Tampoco Pero yo veía Torbellino Yo veía Obsesión Que fue una de mis series Una de mis novelas favoritas Aunque no lo creas Yo veía Obsesión Diego Berti Menaza esa novela Una novela dentro de una novela Exacto Bien bacán Así que sí, sí Gracias, gracias por esto Y espero que nos volvemos a ver Por supuesto que sí Y cuando quieran Por supuesto que sí Muchas gracias Le damos un aplauso A nuestro querido Junior Silva Gracias Gracias por visitarnos Que Dios te bendiga Y que tengas mucho más éxito En Shopo Gracias, gracias Y volvemos Después de una pausa Con nuestros siguientes invitados ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por seguir acompañándonos y ahora estamos en este bloque que ha tenido mucha acogida porque además nos sirve para enterrarnos un poquito de quiénes son las nuevas caras que se presentan al Congreso y que podamos saber más sobre estos candidatos o candidatas y podamos elegir bien los peruanos por quién queremos votar y no sin información. Este bloque se llama Perú Elige, Perú Elige, siempre me equivoco el nombre. Y hoy día tenemos a dos grandes invitadas, vamos a darles la bienvenida a Alicia Barco que tiene el número 19 de Alianza para el Progreso. Vamos a darle un aplauso a Alicia. Gracias por visitarnos. Y nuestra segunda invitada es Romelia Paredes con el número 22 de Victoria Nacional y le damos también un aplauso. Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, la idea de este bloque es que la gente pueda conocerlas un poquito, ¿no? Y vamos a empezar dándoles un minuto a cada una para que puedan presentarse y contarle a los peruanos por qué deberían votar por ustedes, ¿ok? Vamos a empezar con... Llame María, tú eres... Romelia. Es Romelia, ok, perdón. Romelia de Victoria Nacional. Tienes un minuto a la cuenta de tres para contarle a todos los peruanos por qué deberían votar por ti. Perú Elige se llama El Bloque y a la una, a las dos y a las tres. Hola, amigos. Yo soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 de la campanita de Victoria Nacional liderado por George Forsyth. Muchísimas gracias, Jean Paul, por invitarme a tu programa, a dar apertura a los nuevos jóvenes y soy docente universitaria en diferentes universidades del país, San Marco, Villarreal, Unifé, Ricardo Palma y mi principal preocupación es la educación en el país. He sido testigo del proceso de licenciamiento en el que nos hemos visto incurridos muchas universidades y la gran debilidad del país es la investigación científica. Entonces, quiero llegar al Congreso de la República para representarte, para legislar en pos de la educación, pero en todos sus niveles, no solamente superior, técnica, sino desde la primera infancia, con esos cursos básicos de educación cívica que tienen que retornar al currículo de nuestros jóvenes estudiantes. Asimismo, hay que devolverle a la clase política esa confianza que deben tener ustedes como ciudadanos y espero ese voto de confianza de su amiga Romelia Paredes este domingo 11 de abril con el número 22 de Victoria Nacional. Se acabó el minuto de Romelia, hemos escuchado su presentación y su propuesta y ahora vamos a seguir con Alicia Barco que tiene el número 19 de Alianza para el Progreso a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Muchas gracias, mucho gusto. ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Alicia Barco. Alicia Barco nunca ha estado en política, es la primera vez. Soy empresaria, vengo del sector privado, he sido una emprendedora de la vida, soy docente y trabajo en cultura digital, en gobierno digital. Pongo el servicio del país, mi liderazgo como mujer, agente de cambio, valiente, fuerte y el día de mañana, si yo fuera congresista, quiero llevar una agenda de transformación para el país que verdaderamente es acertada. En primer lugar, voy a hacer una política transversal de gobierno digital abierto para digitalizar las instituciones públicas, para que sea una lucha contra la corrupción, rendir cuentas. Los ciudadanos queremos saber hacia dónde va ese dinero de las obras que van hacia el país y también difundir una cultura conectada. Vota este 11 de abril por Alicia Barco, número 19. Eso es, mira, clavadita las dos, ¿ah? Justo. Justo con el tiempo, muchas gracias. Así, la idea de este bloque es un poco, como les dije, que las podamos conocer. Nos hemos, hemos ido por el camino de invitar caras nuevas, ¿no? Y ya creo que a los demás todo el mundo los conoce, ya sabemos sus historias y queremos conocer a las personas que se están presentando por primera vez al Congreso y yo insisto siempre en que debemos elegir gente nueva. Ya conocemos la historia de los que han venido gobernando durante tantos años y necesitamos cambiar el chip y la mentalidad de la gente que nos gobierna. Ahora vamos a entrar a una parte divertida, no se pongan nerviosas, por favor, les voy a hacer algunas preguntas. Yo siempre trato de elegir las más fáciles, Freddy es un malulo que me pone acá preguntas complicadas, pero hoy vamos a tratar de elegir algunas que sean facilitas para ver qué tanto conocen de nuestro país, ya que van a legislar, ustedes van a fiscalizar y legislar. Legislar, claro, representar. Entonces vamos con la primera pregunta, la que sepa la respuesta, aplaude, la primera que aplaude responde, la que no aplaude o no responde, no va a cantar con su hermosa voz una canción. Muy bien, muy bien. Vamos con la primera pregunta, a ver. Ahora, ya, este es fácil, ¿ah? ¿Quién fue el héroe del combate de 2 de mayo? Si no, van a tener que cantar las dos, ¿ah? ¿Boloñesi? No. Ardo. Hay una calle de Miraflores muy conocida que lleva el nombre a la una, a las dos y a las tres, José Galvez. José Galvez. José Galvez, en el cual el Perú se enfrentó bélicamente al reino de España por última vez y el héroe de ese combate de 2 de mayo fue José Galvez. Facilita. Primera pregunta, como ninguna ha contestado, no puede, ¿qué? ¿La hacemos cantar a las dos? Las dos cantan, ¿no es cierto? Ya, que canten, entonces. Vamos a lanzarles una canción bonita ahí, a ver, en la pantalla. Nuestro karaoke Love, Love está listo para nuestras invitadas. ¿Dónde? Pero ahí, acá. Ahí está, José. Acá lo pueden ver. ¿Conocen la canción? Es una salsa. Una salsa. Está buena, está buena. Aquí también la pueden ver, ¿ah? ¿Qué canción es esta, Freddy? Te necesito, mi amor. Seguro que sí. Con ganas. Vean el canal, vean, ¿te acuerdas? Cada vez que voy por la calle, te encuentro y me miras, me imagino que quieres algo conmigo. Te enamoro, te enamoro y me escribas. Yo no sé que tienen tus ojos, tus ojos sinvergüenzas, tus ojos provocadores. Que me lastiman, que me arrebatan, son dardos, vengadores, que me hacen daño. Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de cartón, ni de seda. Mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de cartón, ni de seda. A veces uno se acuerda más del corito que del estrofa, ¿no? Entonces, claro, uno se pierde. Voy a poner el coro de frente, por favor, para que las chicas puedan reconocer más rápido la canción. ¿Qué reconocido escritor peruano publicó el libro El pez en el agua? Mario Barriosa. ¿Y el aplauso? Mario Barriosa. Bueno, le toca cantar entonces a Romelia. A ver. No se ha recordado a mi mamá. Antes nunca estuve así de en amor. No me la sé. No me la sé. No me la sé. No sentí jamás. Esa sensación. La gente en la calle parece muy buena. Todo es diferente. Gracias al amor o la felicidad de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad me la dio tu amor. Hoy he vuelto a cantar. Gracias al amor. A todo gracias al amor. ¡Bravo! ¡Bien! Con Corito y todo. Con Corito y todo. Eso es lo que queremos en nuestro amado Perú. Vivir felices. No va a ser hilos. Eso necesitamos. Como deberíamos... Ya, a ver. Para recordar un poco el colegio nuevamente. ¿Qué día se celebra el Día de la Bandera? ¡Hilos, dilos, dilos, sin miedos! 7 de junio. 7 de junio. 7 de junio. 7 de junio. Junio, sí. 7 de junio. Las dos vamos a cantar. Bueno, van a tener que cantar las dos. Freddy, ¿tienes otra canción por ahí? ¡Chacalón! ¡Bazo! Para todos mis hermanos. Los cerros bajan cuando el chacalón canta. Los provincianos se labran en el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos. ¡Chacalón! ¡Bajaron los cerros! ¡Chacalón! ¡Chacalón! Soy muchacho provinciano. Te levanto temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre. Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar. Busco una gran vida en esta ciudad. A, ay, 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 ay Esto es divertido, acá no estamos juzgando, ni mucho menos. De hecho, sí como peruanos, esto nos hace reflexionar a todos que debemos siempre refrescar nuestra memoria de las cosas. Estábamos hablando detrás de cámaras, ¿no? De los valores cívicos, valores morales, espirituales que hacen falta en nuestro país. Entonces es bonito que estas cosas pasen aquí de una forma amena. Amena, sí, Diana. Que nos recuerden que siempre hay que estar refrescando la memoria de las cosas que debemos saber de nuestro país. Nos queda poco tiempo, les voy a regalar un minuto más acá. Salud. Gracias. Les voy a regalar un minuto más a cada una para que puedan expresarle a nuestros compatriotas por qué deben votar por ustedes, de qué partidos son y todo lo que le quieran decir en un minuto cada una, ¿ok? Vamos primero con Alicia Barco con el número 19 de Alianza para el Progreso. Muy bien. Alicia, perdón. Muchísimas gracias. Buenos días, nuevamente yo pongo el servicio de mi país, mi liderazgo, mi valentía, mis valores, mi fuerza como mujer agente de cambio para poder hacerle lucha frente a la burocracia y a la corrupción que existen en nuestras instituciones públicas que no nos permiten realmente desarrollarnos y progresar. También estoy planteando llevar una ley para los emprendedores porque, como sabemos, no hay crecimiento económico sin formalización. La fuerza emprendedora del país es muy importante para seguir el crecimiento económico, pero es necesaria formalizarla. En ese sentido, yo voy a hacer la formalización de la ley de los emprendedores para beneficiarlos en mercados internacionales, con créditos bajos y de todas maneras con programas de educación desde el Ejecutivo. Eso es necesario. La educación es la base del desarrollo competitivo. Vota este 11 de abril por el 19 y la A de Alianza para el Progreso. Muy bien, un minuto cumplido. Y seguimos entonces con Romelia Paredes, número 22 de Victoria Nacional. Un minuto más para que te dirijas a todos los peruanos. Muchísimas gracias de nuevo, Jean Paul, por la invitación. Yo quiero dirigirme a cada uno de ustedes porque no la estamos pasando bien. Estamos en una crisis sanitaria, una crisis económica, pero también esa crisis moral. Quiero llegar al Congreso de la República para darle estabilidad y seguridad jurídica al país. Es decir, hay que delimitar bien qué cosa es incapacidad moral. No podemos darnos el lujo de cerrar congresos, vacar presidentes y demás. Asimismo, yo quiero apoyar a este sector de los médicos que necesitan todo nuestro soporte emocional, nuestras fuerzas en infraestructura y atenderlos a través de un sistema integrado de historias clínicas que le permita conocer en tiempo real todo lo que tiene un paciente y ayudarles en pos de que nos puedan atender rápidamente. Pero sobre todo les pido a ustedes mucho amor, amense, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Se están yendo nuestros amigos, nuestros hermanos. En ese sentido, vota por el número 22 de Victoria Nacional de George Forza y su amiga Romelia Paredes. Un minuto. Muchas gracias, chicas, por habernos visitado a nuestros televidentes. Espero que haya sido edificante conocer a estas dos candidatas que nos podrían representar en el Congreso en los próximos cinco años. Este bloque está abierto a los candidatos de todos los partidos, por si acaso. Acá no tenemos elección por ninguno. Lo que queremos es conocerlos a todos, porque por ahí a veces nos escriben, ay, ¿por qué invitas a este? ¿por qué invitas al otro? No invitas al otro, pero estamos abiertos a todos los candidatos de todos los partidos que sean caras nuevas, ojo, no importa si son jóvenes, si son mayores, pero que sean caras nuevas. No queremos invitar a los que ya conocemos, porque ya los conocemos. ¿Para qué los vamos a invitar? Si ya la gente sabe quiénes son, algunos de ellos seguramente volverán a salir elegidos y otros no, pero queremos ser una puerta abierta acá para todos los partidos que se están presentando y que tienen nuevas caras y nuevos pensamientos y nuevo chip para gobernar a nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente. Dios las bendiga. Gracias. Que vayan de la mano de Dios siempre para que hagan las cosas bien. Y como le digo siempre a todos los que invitamos, de pronto se encuentran, de pronto las dos son elegidas, se encuentran en el Congreso y de ahí vamos a trabajar por un solo partido que es el Perú. Trabajo en equipo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Listo. 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 Muchas gracias por seguir acompañándonos. Hoy día tenemos como siempre en todos los sábados el bloque de Buen y hoy día tenemos como siempre en todos los sábados los sábados los sábados los sábados los sábados. Por el momento, esperemos que esto termine pronto, pero a alguien que es nuestra invitada de hoy se le ocurrió hacer algo maravilloso para que los artistas podamos seguir en contacto cercano con nuestro público. Y a mí me encanta presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es la fundadora y CEO de Tu Vinteo, una página maravillosa que ahora nos va a contar. Le damos un fuerte aplauso a Andrea Bobbio, nuestra invitada de hoy. Gracias. Nuestra invitada de La Buena Noticia. Primero que nada, gracias Andrea por visitarnos. Bienvenida al programa. Y gracias por haber hecho esta página, ¿no? Porque en verdad ha sido de mucha ayuda para todos los artistas. Sí, bueno, para muchos artistas también, pero también para muchas personas que ha sido, digamos, un nexo entre... A veces veían a un artista muy inalcanzable y decían, pucha, quisiera un saludo, una foto, aunque sea un autógrafo, ¿no? Entonces, tú sabes, eres artista, te pueden escribir muchas personas, pero al final responder es complicado, ¿no? A veces es complicado, son muchos mensajes. Sí, somos ese nexo y la verdad que muy felices. Sí, la verdad que es una gran idea, una gran idea y claro, es bueno para el público también, ¿no? Porque de alguna manera es un nexo, como dices tú, entre el artista para acercarlo a la gente que lo quiere, ¿no? Y tener un saludo personalizado, además, que eso es más difícil, porque por ahí en la calle te encuentran, te piden un autógrafo o una foto, pero es distinto a que digan tu nombre en un video, te digan, hola Andrea, ¿cómo estás? Soy tal y te mando un abrazo fuerte, te queremos. Eso es lindo, ¿no? Para el público. Sí, a veces también hasta dedicar canciones, en el caso de los músicos, eso sabrás. Y es muy lindo. Yo soy parte de tu vinteo ya, por si acaso, tengo el honor de ser parte de tu vinteo. Tu vinteo. Es un honor para nosotros tenerte ahí y la verdad que sí, es muy lindo porque conectamos al público con el artista y en verdad la emoción que tienen, o sea, es algo bonito, no solamente para nosotros, en verdad creo que para todos, ¿no? Para el artista, para la persona que pide el saludo y también a nosotros nos da mucha felicidad. Cada vez que recibimos un saludo, porque son saludos diferentes, con mucha emoción, algunos son del interior del país, otros son fuera del país, bueno. ¿Ah, también del extranjero piden bastante? Sí, felizmente la plataforma está hecha de una manera en la que pueden pedir de cualquier lado del mundo, ¿no? Sí, tenemos, bueno, todos los medios de pago y cada artista tiene un tiempo, un tiempo de entrega de los saludos, ¿no? Algunos dicen, bueno, yo me demoro de dos o tres días, o yo lo puedo hacer hoy mismo, ¿no? Entonces, todo eso se especifica en la página y bueno, es... Y les está yendo muy bien, ¿no? Sí, felizmente, sí. Bueno, yo lo sigo siempre y veo que... Sí, sí, sí. ¿Cuántos artistas más o menos tienes una idea de cuántos artistas ya están participando en tu vinteo? Un poco más de 100 artistas, sí. ¡Guau! Ah, mira, bastantes. Y bueno, la idea es que sea no solamente una página, digamos, en Perú, sino también internacionalizarnos, ¿no? Así es, claro. Artistas de afuera, artistas peruanos también que viven afuera. Ya tenemos varios artistas que viven afuera, pero la idea es que seamos conocidos internacionalmente. De los saludos más locos, de los saludos más extravagantes o locos que han habido en tu vinteo. Sí, bueno. ¿Cuál es el que más recuerdas tú? A ver, eso fue a principios de la pandemia, el año pasado, cuando recién empezó toda esa locura. Fue un chico que compró del mismo... Bueno, ¿puedo decirlo? En este caso fue de Salim Vera de Líbido. ¿Ya? La chica que le gustaba, parece que le encantaba, le mandó primero saludos de cumpleaños, luego... No sé qué, le mandó varias cosas y después le pidió la mano. Le pidió matrimonio. ¿A través de Salim? Sí, a través de Salim. No sé si tiene fray, creo que no lo tiene el video, pero se los puedo pasar igual para que vean. Claro, claro, para que lo vean. Fue muy lindo, de hecho, recibir el video. Ahí está, ¿ese no es? No, ese creo que no, no, es otro. Ahí estamos viendo, él es Salim, de hecho, que está con pelo, por haberse rapado, creo. Sí, es uno de hecho de los más pedidos, Salim, lo piden mucho, lo piden mucho. Bueno, es que tiene muchos seguidores por la música. Las chicas, las chicas lo piden. Es un fan declarado de la voz de Salim, tiene una voz muy especial, una energía muy fuerte para cantar. Aparte de él, ¿quiénes son los más pedidos? Aparte de mí, no, me tiré. También, también. ¿Quiénes son los más pedidos de... Mira, Melcochita también. Sí, también está Melcochita. Melcochita es gracioso porque no solamente es el saludito, o sea, de hecho, tenemos por política que sea un saludo, no de como que, hola, ¿qué tal? ¿Un beso? Ya, chao. No, que dure, que sea mínimo 30 segundos, que sea un saludo personalizado. Claro, claro. Y siempre pedimos el detalle, que es lo que realmente quisieran que comunique el artista. Y es muy gracioso porque él siempre dice un chiste, ¿no? Y mucha gente... No vayan. Sí, nos pide que digan esa palabra y la otra, ¿no? ¡Imbécil! ¡Imbécil! Entonces se puede hablar grosería, pero siempre nos dicen, por favor, que me imbécil. De hecho, se ha vuelto muy famosa esa palabrita, bueno, pero con la voz de él es la gracia. O le piden, no sé, mi tío es muy fumón o muy borracho, por favor, un chiste para eso. Y él tiene un chiste para cada cosa, entonces es muy divertido. También cuando nos llega los saludos porque, ¡ay, Dios, qué es esto! Pero es gracioso. Es una imaginación. Lo que pasa es que son muchos años de Melcochita ahí haciendo... Ahí está Rosy Ward. Ay, ojalá te escucha. Ella, genial, una voz increíble. No lo puedo creer. Una capa. Linda, Rosy, lo máximo es. Ay, 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 me duele el corazón. La genial. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele por tu amor. A ella le solían decirle a Ana Gabriel, peruana, ¿no? Quiero mandar un saludo muy, pero muy especial para Sandra. Este saludo va de parte de su amorzote, Mauricio, por sus seis meses de relación. Él quiere que sepa que la quiere, que la ama muchísimo y que desea que estén juntos por siempre. Dios me los bendiga. Besos. Qué buena. Sí, las ocasiones son muy diversas, ¿no? Puede ser cumpleaños, aniversario, pero a veces también puede ser para mandar un mensaje de aliento. Ha pasado, por ejemplo, me preguntas casos raros, ¿no? Una chica que también era muy fan de un artista, no me acuerdo quién, pidió el saludo, su hermano se lo mandó, y luego esta chica era enfermera y cayó con COVID. Así que el hermano nos pidió otra vez otro saludo para, por favor, subir a los ánimos, ¿no? Entonces, ese tipo de casos también hay que es muy chévere. Sí, bueno, y en esta época seguramente te van a pedir más porque estamos viviendo épocas difíciles, mucha gente que está partiendo y se necesita también palabras de aliento para... Palabras de aliento y sobre todo también como que emocionar, ¿no? Contactar, o sea, es eso. Personalmente cuando nos llegan los saludos y vemos los mensajes, también es algo bien bonito porque son muchos mensajes de amor, de a veces distanciamiento. Hay personas que están en otro país y mandan el saludo hasta allá. Entonces, esa emoción es increíble. O sea, a veces un artista no sabe porque dice, bueno, ya, sí, normal. Pero es como que imagínate, no sé, un artista que no se vive fuera, ¿no? Ponte... Y un Lenore que se muero. Imagínate si te manda un saludo y te dice Jean Paul. Claro, olvídate. You rock. Imagínate, ¿no? O sea, es increíble la emoción. ¿Han habido saludos? Ponte de reconciliación. Así parejas que... Hay un chico que te dice, mi enamorada me choteó, por ejemplo, ¿no? O me porté mal y no sé qué y quiero reconquistar. Sí, también, también, también. A veces me gustaría ser machismo y decir, ¿qué pasó? ¿Te dijo que sí o no? Porque yo también me quedo con la duda. Pero sí, sí nos ha pasado. También nos pasa que mandan un saludo y nos piden, por favor, no digas mi nombre, no digas mi nombre. Como que las chicaletas, entonces están bien, ¿eh? Todo, ¿eh? Sí, tipo de incógnito. Incógnito. No digas mi nombre por nada, por favor. Anónimo. Ningún reclamo de alguna novia despechada, por ejemplo, que la haya... Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Que una vez me llamaron para que un chico, y decidí nunca más hacerlo, por supuesto, que quería reconquistar a su novia. Me llevó a la casa para que le cante a la chica, y fue un escándalo y un drama la cosa, porque el chico la había sacado a la vuelta no sé cuántas veces. Obviamente no me había contado esa parte. Claro. Y yo terminé en medio de una pelea, pues, más o menos familiar, y el otro le gritaba a la otra. No te ha pasado nada de eso. Quieres romper tu guitarra, ¿eh? No te ha pasado que te han escrito, oye, por favor, no quiero saludos de este pata. No, bueno, ese es el beneficio de que no es, digamos, como que en vivo en la casa la persona. Es personalizado, por la pantalla, a ustedes ahí, te léense. Claro. No hemos sabido, no. O pasa también, por ejemplo, que han llamado, eso no me ha pasado a mí, pero conozco la historia de alguien que sí le pasó, que le pidieron que vaya a cantarle a una chica, porque el chico se quería declarar, ¿no? Pero a través del cantante. Y la chica se terminó enamorando del cantante. Ay, no. Y ya no quería saber nada de ese pata. Bueno, o sea, no pasa, no pasa, pasa. Y terminaron juntos, ¿sabes? Eso fue lo más gracioso. Ah, no. Después me chismeás quién fue. No puedo decir un nombre, porque me van a matar. De pronto lo tengo en la plataforma, ahí, con la navidad. Pero fue una cosa, el pobre chico que lo había contratado, pues, olvídate. Pero en ese caso fue a la casa. Claro, fue, no. No vamos a casa. Y fue a tipo Romeo y Julieta, o sea, le cantó desde abajo. Y la chica salió por la ventana, y cuando lo vio cantándole y todo, dijo, guau. Y se murió. Y el cantante, que le tocó hacerlo, también vio a la chica y dijo, ah, qué linda. Ay, no, no, no. Se enamoraron. No, no nos ha pasado. Pobre hombre que lo había contratado. Encima le pagó para quitarle a la... Que sepamos cómo nos ha pasado. No, esas experiencias no hemos tenido. No, pero hemos tenido, digamos, también al principio me sorprendió porque eso es algo nuevo. Y sin querer queriendo salió a la par de justo la pandemia. No fue nada planeado. Ah, no fue planeado. Nosotros queríamos lanzarlo para el 14 de febrero, para el de los enamorados, porque claro, qué romántico y tal. Claro. Pero no alcanzamos a la fecha de lanzamiento y cuando estábamos por lanzar, imagínate que, no sé, planeamos lanzar el próximo viernes y el lunes sale el mensaje de la nación de que ya encierro total y nosotros, wow, ¿cómo hacemos? Tuvimos miedo de no ser, digamos, muy aceptados porque justo época de la pandemia, pero todo lo contrario. Pero sumó a favor, más bien, ¿no? Sumó a favor porque estábamos todos encerrados y era una manera de entretenimiento también, ¿no? Así es, así es. Así que fue algo muy bonito. Bueno, la verdad es que te felicito, Andrea, y te agradezco en nombre de todos los artistas, los que todavía no están en Tuvinteo, por favor, búsquenlo en Instagram. ¿Están en Facebook también? Instagram, Facebook, TikTok también, Tuvinteo o en la página web tuvinteo.com. Con B, chica. Ahí está, ya saben, pueden buscarlos. Los que todavía no están, somos más de 100 ya, yo pensé que era menos, pero está creciendo abismalmente y a los artistas que todavía no sabían de Tuvinteo, porque no necesariamente todo el mundo tiene que saber, hay gente que está pensando en otras cosas y con todos los problemas que hay, ya saben, existe Tuvinteo, es una plataforma maravillosa, una herramienta de trabajo además para muchos artistas, no solamente músicos, también me imagino actores, ¿no es cierto? Sí, actores, comediantes de todo. Ok, así que búsquenlos en todas las redes sociales, te agradecemos mucho Andrea por tu visita. Gracias por esa gran idea, que Dios te bendiga, que te siga guiando para que sigan creciendo y que sigan teniendo el éxito que tienen hasta ahora. Muchas gracias a ti, del programa. Gracias por visitarnos y con ustedes, amigos míos, nos vemos el próximo sábado con grandes invitados, con buenas noticias como siempre, gracias por acompañarnos esta noche, que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias y a todos los peruanos una vez más, feliz día de la mujer atrasado para todas las mujeres peruanas, gracias por existir y por ser parte de nuestra vida. Nos vemos el próximo sábado en Love, Love, en UCI TV, un canal inteligente. Chao. ¡Suscríbete al canal!